... Una noche de copas por los locales de la ciudad... ...una mujer de imagen discreta me habló del sabor del placer... ...llevado por su expresión, por la acción de su vida... ...aceté su conversa... ...reclamó mi atención... Es un placer conocerte, un placer estar contigo... ...eres buena compañía, con reserva, con buen vino... ...es un placer observarte, un placer tentativo... ...comerte con los ojos, de paladar exquisito... ...placeres, placeres salvajes... ...placeres prohibidos... ...placeres de uno mismo... ...es un placer quemarte... ...es un placer y un vicio... ...sabiendo que me engaño... ...sabiendo que me matas... ...es un placer disfrazarse... ...es un placer de moda... ...tapar como nacimos... ...en piel sin trapo alguno... ...placeres, placeres salvajes... ...placeres prohibidos... ...placeres de uno mismo... ...es un placer... ...es un placer natural... ...es un placer el sexo... ...el juego del cuerpo... ...el relasco del juego... ...es un placer de placeres... ...es un placer la libertad... ...permitirse placeres... ...si a nadie ofende... ...placeres, placeres salvajes... ...placeres prohibidos... ...placeres de uno mismo... ...deciprocal de la parte delọn... ...o que de la protección... ...es un placer, un placer de cторов... ...es un placer... ...es un placer... ...es un placer... ...poder... ...es un placer de baile... ...es un placer... ...es algo... ...es un placer de patro... ...es un placer... Gracias por ver el video.